Puedes marcharte, volver o irte para nunca regresar, pero mientras puedas moverte, siempre puedes hacer que las cosas cambien. Mi nacimiento fue un momento difícil, doloroso, pero ese dolor trajo consigo alegría. No lo puedo cuidar, me faltan fuerzas para criarlo, para darle todo lo que se merece. Un día lo vas a entender. El sacrificio es lo único que convierte a los niños en hombres. Ella no veía la hora para deshacerse de mí. ¡Déjeme ir! ¡Cállate! ¡Estás dentro del salón! Tomé una gran decisión, una que marcaría mi destino. A mí, ser libre me costó estar solo. Un huérfano con un solo amor, la música. Yo no quiero trabajar en el campo, yo quiero cantar. Encontrar un camino propio fue difícil. Aguilera, tome sus cosas y se va en este momento. Cuando uno busca, no siempre encuentra lo deseado. ¿Estás seguro de que le quieres entrar a este negocio? Es un ambiente muy pesado. Vamos a triunfar, ¿eh? No canto mal. Nunca más he vuelto a decir adiós. Juan Gabriel es considerado como uno de los grandes en la composición mexicana. Cada paso se convierte en una oportunidad única y repetible para conectarnos con los demás. Cantar no es mi trabajo, es mi pasión, es mi vida. Yo solo necesito su cariño. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Todos tenemos siempre un porqué.